Y tengo un parlantico que es bastante curioso, tiene 3 ohmios, dice que máximo en potencia 200 watts. Si supera esos 200 watts se va a quemar. Pero bueno, este es un parlante que venía en una cabinita, en un bafelcito, y probablemente vendría preparado para un equipo que su impedancia mínima serían 3 ohmios, su potencia serían 200 watts. Lo que quiere decir que al haber poca oposición al paso de la corriente, esto va a sonar fuertísimo. Va a sonar más fuerte que un parlante de 4, de 6, de 8, de más ohmios. ¿Por qué? Porque hay poca oposición al paso de la corriente, es bastante sensible. Entonces cuando los parlantes son bastante sensibles, pues suena más potencia, le llega a los 200 watts, pero suena impresionante, es increíble. No lo vamos a poder conectar en un parlante, en un equipo de 6, de 8 ohmios o más, porque lo más probable es que puede que nos suene más fuerte, más duro, pero en cualquier momento lo podemos dañar, lo podemos averiar, para que ustedes lo tengan en cuenta. Que a veces colocamos parlantes de menor impedancia a nuestros equipos, en el momento que él empieza a sonar, suena fuertísimo, porque al haber menos resistencia y mayor sensibilidad, va a sonar duro, fuerte, potente, uno muy contento porque, oh, qué maravilla, esto está sonando fenomenal. Y en cualquier momento, no solamente vamos a quemar o vamos a dañar el parlante, sino que también va a haber una sobrecarga y nuestro equipo se nos puede quemar. Lo otro que tenemos aquí es que este es un parlante de bajo. Primero, vamos identificando que, por lo general, los parlantes de bajo tienen un tapapolvo que es cóncavo. Aparentemente, visualmente, uno cree que es plano, pero no. Siempre tiene una prolongación que hace que sea curvo, ¿no? Y lo otro es que la suspensión que tenemos aquí, este tipo de suspensión, también es de goma, es bastante rígida, bastante fuerte, corrijo. Y el espacio que tenemos aquí, aquí es muy corto. Entonces, algo muy curioso que siempre debemos tener como presente, yo sí tengo por aquí uno, y es que los parlantes, entre más cerca esté el vértice donde va la bobina pegada, de ahí, es como esta zona, ¿no? En esta zona se generan frecuencias altas. En la medida que vamos ampliando por esta zona se generan otro tipo de frecuencias. Y ya lo que es el cono, la parte de arriba que genera el desplazamiento, el aire, nos va a generar bajos. Lo otro es tener en cuenta las suspensiones, ¿no? Este tipo de suspensión genera mucho más bajo que este. Este, por el contrario, nos puede generar un poquito más, genera bajo porque lo da, pero nos puede generar muchas más frecuencias medias y algo altas. ¿Por qué? Porque al no ser tan flexible como este, este es mucho más flexible, se prolonga mucho más, su movimiento este es más rígido y nos va a generar frecuencias medias o algo de altas. Por eso algunos parlánticos de estos, incluso parlantes de 12 pulgadas, que se conocían en un tiempo de la marca Philips, generaban, no tenían necesidad ni de poner Twitter en ese tiempo. No sé hoy en día porque como han cambiado tantas las construcciones, pero el parlante sonaba impresionante, generaba frecuencias bajas, medias y algo de altas. Entonces hoy en día pues vemos que ya se sacan parlantes para bajo, parlantes para súper bajo, parlantes para frecuencias medias, parlantes para frecuencias altas y hay unas frecuencias súper elevadísimas. Incluso hace poco destapé un patinete que se había roto, lo destapé para sacarle los imanes, las bobinas, todo lo que tenía, y en la parte interna tenía un parlantico que genera ese pitido y era un parlante bastante pequeño, pero generaba unas frecuencias medias entre medio y alto, pero fuertísimas. Entonces hoy en día se fabrica parlantes para todo, ¿no? Incluso hay las tarjeticas, esas tarjeticas de sonido que tienen un piezo eléctrico, generan frecuencias bastante altas, que cuando uno abre la tarjetica ya empieza a sonar. Entonces este campo es muy, muy amplio y bueno, es de estudio y cada vez que yo desmonto un bafle o me llega un parlantico, esto no es un taller, yo aquí no hago reparaciones, no hago mantenimiento, yo es un hobby, lo hago porque me gusta y a veces reciclo, a veces compro, a veces me regalan, entonces con ello hago las prácticas. En este día me preguntaba uno, ¿dónde queda el taller? ¿dónde queda el taller? Para enviarlos, los parlantes que tengo, yo no, no, aquí no es taller de reparaciones, aquí es donde de pronto les enseñamos un poquito el tema, tocamos un poquitico para que vayan aprendiendo. Entonces para que tengan en cuenta eso, es un mundo bastante misterioso para los que no sabemos por qué a veces llegan unos altavoces, baflejos, cabinas, con unos componentes que se queda uno sorprendido. Bueno, chao, un abrazo para todos.